Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente y me da bastante gusto volver a verles después de un buen rato. Vamos a ponerle aquí el reset. Es posible que muchos de ustedes luego de haber visto los videos de Reset 3 y 4 se queden con ganas de lo que sigue. Y quisiera contarles un poco qué pasó después de eso. Justo como le dijimos en uno de esos videos, es necesario que planificamos nuestro futuro porque los tiempos son malos y porque sí se avecina, sino que ya estamos viviendo una tribulación bastante fuerte. Nosotros, haciendo caso del consejo que nosotros mismos hicimos, salimos de nuestra casa donde nosotros vivíamos para habitar en otro lado, en camino hacia donde el Eterno nos está llevando. Si usted en algún momento nos escuchó en las porciones de la Torah, cuando hablamos sobre el año Shemitah, le mencionamos que nuestro año Shemitah iniciaría, si Adonai lo permitía, en mayo de este 2022. Sin embargo, el Eterno como que nos lo adelantó de septiembre a diciembre de este 2021 que acaba de terminar. Porque aunque no estuvimos flojeando, estuvimos realmente en una capacitación intensiva de lo que el Ruach HaKodesh quería hacer con nosotros, con mi esposa y conmigo como familia. Hemos tenido un tiempo verdaderamente de podernos meter en adoración, meter en oración y meter en búsqueda de Adonai leyendo su palabra. Tenemos mucho que pudiéramos compartir con ustedes que queremos hacerlo, sin embargo, Adonai no nos ha dejado hablar con usted. No nos ha dejado hacerlo porque él nos ha mostrado que entre más aprendemos de su palabra, menos conocemos de él. Entre más estudiamos, menos sabemos. Y no queremos darle a usted un entendimiento a medias, no queremos darle unas enseñanzas que queden inconclusas o que queden confusas. Ha sido una decisión que hemos tomado basado en el sondeo que hemos hecho. Su servidor no se gobierna solo. Mi pastor es Yeshua. Pero, como siempre lo he sabido y como siempre se lo hemos dicho, si bien no es bueno que tengamos una cabeza humana sobre nosotros, sí es muy necesario que lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros sabemos, lo que el Eterno nos muestra, lo compartamos con personas iguales a nosotros, a quienes respetamos y a quienes consideramos personas con sabiduría de Adonai, para que nos pongan su punto de vista, su granito de arena y el entendimiento se vaya aclarando. Sucede a veces que lo que nosotros aprendemos son cosas tan, entre comillas, controversiales y que necesitan no nada más un entendimiento intelectual, teológico, de la Biblia, doctrinal, pero también una asimilación emocional, porque a veces hay disonancia cognitiva. Escuchamos algo, decimos, pues es correcto, pero bueno, es que yo no lo acepto porque yo me siento de esta forma. Es como cuando a usted le dijeron que la Navidad era pagana y tal vez a usted le caló en su corazón. Decía, pues sí, ya veo que la evidencia dice que sí es, pero es que me siento bonito. Y ese choque se llama disonancia cognitiva. Es algo que siempre vamos a enfrentar en algún momento de nuestras vidas, en alguna parte de lo que nosotros hacemos de todo corazón y luego vemos que no era lo más correcto. Entre más estudiamos la escritura, entre más vemos muchas de las cosas que la palabra nos muestra y aprendemos sobre quién es realmente Adonai a través de su palabra y entendemos la inspiración que le ha dado a los hombres que escribieron la Biblia y cómo procedía tal inspiración, es que nos damos cuenta de que tal vez no es el momento correcto para que nosotros por ahora podamos explicarle muchas de las cosas que el Eterno ya nos ha mostrado a nosotros. Entonces discúlpeme si tengo que esperar un poco más en poder explicarle esto. No es mi intención en lo absoluto que usted se quede así como que ¿Cuál es el mensaje más importante del hermano Eliud? Porque justamente contradeciría lo que ya le expliqué en el video del precio del Ejad y en el congreso Ejad justamente dijimos que el predicador se hace tan ególatra de que quiere que todo el mundo ponga atención al mensaje que va a dar. Es muy posible de hecho que ustedes estén en este video ahora esperando que les dé la revelación más profunda de la palabra que el Eterno nos ha mostrado en estos últimos seis meses del año. Pero no lo puedo hacer, no de la forma en la cual ustedes esperan. Más bien quiero enseñarles algo que el Eterno nos ha mostrado pero bien claro en su palabra y que debe hacer un reset absoluto en todas nuestras vidas. Esto cambió mi corazón, lo ha cambiado para bien de una forma impresionante y muy hermosa y quiero compartirle no nada más con mis palabras pero con mis acciones. Haciendo un pequeño paréntesis, como lo mencioné hace un ratito atrás, nosotros no nos gobernamos solos sino que platicamos con personas que amamos mucho en toda América Latina y que son personas que respetamos porque el Eterno habla a través de ellos también y les compartimos muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo. Algunas de las cosas que aprendimos las coincidieron, otras cosas no las coincidieron y algunas otras no nada más no las coincidieron sino que nos dieron consejo de que no sería lo más correcto que públicamente mencionemos esto por ahora porque hay que escarbarlo un poquito más, hay que estudiarlo mejor, hay que preparar mejor la forma en la cual hablamos y en su momento tal vez se puede hablar, lo cual respeto y valoro porque realmente creo que es muy buen consejo lo que nos han dado. Por eso nos detenemos un poco, es la confirmación de Adonai a través de los hermanos que nos hablan pero sepan hermanos que nos han escuchado en estas últimas semanas compartirles a ustedes lo que el Eterno ya nos ha mostrado. El hecho de que no hable de ello el día de hoy no quiere decir que no lo pienso, no quiere decir que no lo creo y no quiere decir que no lo hablaré llegado el momento porque cuando el Eterno nos muestre un poquito más claras las cosas para poder explicarlas bien tendremos que hacerlo. Así es que cerrando paréntesis vamos a la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Elohim porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales pero los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos al Mesías crucificado para los judíos ciertamente otro pesadero y para los gentiles es una locura más para los llamados así judíos como griegos el Mesías poder de Elohim y sabiduría de Elohim porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres pues miren hermanos su vocación que no son muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia más por él están ustedes en el Mesías Yeshua el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se jacta o se gloria gloriense en Adonai así que hermanos cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber de entre ustedes cosa alguna sino a Yeshua y a este crucificado y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que su fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres sino el poder de Elohim sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes o gobernantes de este mundo que perecen más hablamos sabiduría de Elohim en misterio la sabiduría oculta la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o oyó ni han subido en el corazón del hombre son las que Elohim ha preparado para los que le aman pero Elohim nos la reveló a nosotros por el Ruach porque el Ruach todo lo escudriña aún lo profundo de Elohim porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim sino el espíritu de Elohim y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Elohim para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Ruach acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie porque quien conoció la mente de Adonai quien le instruirá más nosotros tenemos la mente del Mesías Yeshua si usted lee Primera Corintios va a escuchar a Pablo hablando muy enfáticamente en contra de la sabiduría humana y muy a favor de buscar la revelación que Adonai nos pueda mostrar a través de su Ruach Hacodesh no deberíamos nosotros tratar de entender a Elohim basado en la sabiduría humana eso es absolutamente correcto pero quiero enseñarle el contexto es muy importante que entienda porque Pablo dice todo esto en el capítulo 2 versículo 1 Pablo dice así que hermanos cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim no fui con excelencia de palabras de sabiduría pues me propuse no saber de entre ustedes cosa alguna sino a Yeshua crucificado y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que su fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Elohim aquí Pablo te está diciendo cómo llegó con los corintios la primera vez que les predicó pero la Biblia te muestra exactamente qué pasó antes de que Pablo llegara a Corinto y te hace entender por qué reacciona de esta forma por qué está hablando así en el libro de los hechos en el capítulo 17 versículo 16 dice que Pablo no lo voy a leer pero dice que Pablo llegó a la ciudad de Atenas y en Atenas él se desesperaba porque miraba mucha idolatría y luego les empieza a predicar muy importante que entienda que en todo el mensaje que ve en capítulo 17 de hechos Pablo nunca menciona la palabra Yeshua sin embargo lo que Pablo sí menciona en esta predicación y usted lo puede notar en nuestros videos cómo se creó el cristianismo y el de injertados a Nicolaitas Pablo cita varias veces filósofos griegos y pasa algo el 32 pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiríamos después y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Areopajita una mujer llamada Damaris y otros con ellos Pablo estaba en Atenas Pablo predicó con palabras muy persuasivas de humana sabiduría como él mismo lo diría y se ganó solamente a muy poca gente porque trató de jugar el juego de las personas para tratar de convencerlos de lo que él quería de manera espiritual explicarles no puedes explicar principios espirituales de manera humana es imposible es una locura para toda aquella persona que trata de ver de manera humana lo que la Biblia de manera espiritual te trata de explicar porque la Biblia es un libro espiritual lo cual es correcto sin embargo vamos a ver lo que pasa después 18 versículo 1 después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los Shabbat y persuadía a judíos y a gregos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías y se quedó con ellos como un año y medio y cuando tú ya miras la carta de Pablo a los Corintos pasa obviamente mucho tiempo después de que Pablo ya se fue de Corinto la primera vez ahora entiendes el contexto para que Pablo llegara al punto donde dijera sabes que yo necesito predicar solamente de Yeshua tenía que haber llegado a un punto donde aprendió tantas cosas durante toda su vida que un día teniendo la oportunidad de hacerlo las puso en práctica y sabe de qué le sirvieron de nada le sirvieron para que él se sintiera totalmente derrotado al punto de que con temor y temblor llegó a Corinto y sólo quiso predicar de Yeshua y dijo sabes que no me sirve de nada la sabiduría humana no me sirve de nada todo lo que yo pudiera saber con lo cual pudiera yo tratar de convencerles y entender muchas cosas pero creo que no lo necesitan creo que necesitan solamente a Yeshua en los últimos meses amados hermanos su servidor ha estado estudiando muchas cosas de la Biblia muy importantes de entender y muy ciertas de la Biblia sin embargo todo ese caminar que el eterno ha traído a mi esposa y a mí para poder llegar a este punto donde estamos el día de hoy nos ha llevado a una sola cosa no tiene caso que sepamos mucho no tiene caso que usted y yo sepamos todas las revelaciones más profundas si no tenemos a Yeshua como el centro de nuestra vida Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que si nosotros tenemos todos los dones toda la sabiduría tenemos toda la unción hablamos en lenguas si entregamos nuestro cuerpo para ser cortado si damos nuestra vida en servicio para todos los demás pero no tenemos amor no sirve de nada y el amor de Elohim se refleja a nosotros a través de quien es Yeshua su servidor ha decidido de todo corazón dejar de predicar cualquier cosa que no sea solamente a Yeshua no digo que no creo en el Shabbat no digo que no creo en guardar las fiestas le estoy diciendo que Yeshua es más importante que todo eso no le estoy diciendo ya no guarde la Torah le estoy diciendo todo lo que haga hágalo para Adonai hágalo en el nombre de Yeshua todo lo que usted emprende en su vida hágalo tratando de seguir el ejemplo de Yeshua y Yeshua era absolutamente contrastante con todas las personas que supuestamente sabían de la Torah en su tiempo todos decimos amar a Yeshua no importa si usted le dice Jesús o Cristo o Yeshua o Yeshua o como sea que usted le diga si usted lo conoce seguramente Yeshua es para usted su salvador lo más seguro es que lo sea pero muy pocos de nosotros nos atrevemos a seguir lo que él decía tal cual lo decía porque la mayoría de nosotros tenemos una idea sesgada de quien es él es decir la idea que tenemos de quien era Yeshua está basada en lo que nuestra religión nuestra denominación pudiera haber dicho y aunque todos dentro de nosotros podemos pensar no pero Yeshua era demasiado radical de todas maneras lo encuadramos en nuestra forma de pensar terminamos pensando que Yeshua era lo que nosotros queremos que él sea para nosotros y no lo que él realmente es entonces de la misma forma como Pablo se sintió cuando llegó a Corinto humillado cansado triste y solamente deseoso de entregar su vida al mensaje de Yeshua su servidor viene a ustedes en esta mañana estaré siendo honesto al cantar mi canción o tal vez ya solo lo hago para ver su reacción hay veces que se mezclan mi emoción y tu instrucción santidad esperas de mí en cada ocasión pues los veo confiar tanto en mí a veces por modo pero deberían verte a ti quítame ese estorno qué pasa si fallo si llego a caer qué pasa si tropiezo y no los hago tontos ver seguirán creyendo en ti si me ven, hermano, sé qué pasa si fallo si llego a caer Padre, me arrepiento y te pido perdón por el miedo por el miedo que tengo y que siento en erupción sé que el camino angosto llenas de tribulación pero me aterroriza que tropiecen por mi acción será que me miran temblar de ti me sostengo y es que no puedo ocultar las dudas que tengo qué pasa si fallo si llego a caer qué pasa si tropiezo y no los hago tontos ver seguirán creyendo en ti si me ven, hermano, sé qué pasa si fallo si llego a caer todo el que esté firme que no caiga cuidado al caminar puede tropezar todo el que esté firme que no caiga todo el que esté firme que no caiga cuidado al caminar puede tropezar todo el que esté firme que no caiga te escucho susurrar ya, wey dices aunque se vayan yo estaré qué pasa si fallo si llego a caer qué pasa si tropiezo y no los hago tontos ver seguirán creyendo en ti si me ven, hermano, sé qué pasa si fallo si llego a caer hay tantas cosas que podríamos saber que podríamos vivir asimilar y poner en práctica nuestras vidas personales pero cuando vamos a hablar con los demás hay una sola cosa más importante que todas y se llama Yeshua y yo sé que esto parece como que no estoy reinventando la rueda estoy diciendo algo que todo el mundo entendería hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra sobre cómo guardar mejor el Shabbat cómo hacer mejor los Moadim entender las genealogías entender sobre los últimos días sin embargo hay una sola cosa que debiéramos estar predicando una y nada más una y se llama Yeshua y a Él crucificado y a Él resucitado he visto una comodidad muy vergonzosa en la vida de la mayoría de los que estamos guardando la Torah me cuento porque yo soy el primero no le estoy hablando algo que nada más veo y nada más miro la paja en el ojo ajeno pero usted me puede dar la razón si le digo que si usted es una persona que tiene ya un cierto tiempo guardando los mandamientos se siente gozoso de la vida que lleva pero muchos no todos pero muchos voltean alrededor y miran para enfrente y miran para atrás y dicen esto me gusta aquí quiero estar esto es lo que yo tanto tiempo esperé todo lo anterior estaba mal y hoy absolutamente tengo toda la razón hoy toda la unción y toda la revelación de Adonai está sobre mi vida ya no hay nada que yo pueda necesitar ya lo tengo todo tengo a Yeshua tengo su Torah que más puedo pedir y eso hace que nos sentemos y engordemos nada más no hay crecimiento espiritual hay gordura y cuando llega una persona que nos enseña a ir más allá nos enojamos porque lo que nos revela no nos gusta déjeme contarle una historia habían dos hombres liliputienses de esos hombres enanitos y había dos ratas que estaban afuera de un laberinto tenían mucha hambre y entonces todos se adentraron al laberinto para tratar de encontrar algo de comer y mientras buscaban y buscaban y buscaban las ratas buscaban por instinto los liliputienses como seres humanos pero pequeñitos buscaban con razo cien y encontraron algo tarde o temprano llegaron a un lugar y había queso entonces bien contentos los ratones comieron, comieron y se volvieron a ir pero los hombres comieron queso y dijeron bueno este es el lugar bueno aquí deberíamos estar porque aquí hay alimento y comieron y comieron y comieron y se saciaron de él por uno dos tres y suficientes días para estar muy a gusto con la condición que tenían pero un día despertaron y cuando despiertan se dan cuenta que ya no hay queso y entonces el mayor de los dos dice ¿quién se llevó mi queso? tengo que ver quién fue seguramente va a volver por más y estaba demasiado enojado su amigo por el otro lado también a pesar de estar enojado tarde o temprano empezó a decir tal vez no es que alguien llegó y se llevó nuestro queso es que nos lo comimos y entonces así pasaron los días y el mayor estaba muy enojado decía aquí me voy a esperar hasta que llegue el que me robó mi queso estuvieron así hasta que de plano tuvieron tanta hambre que el menor le dice al mayor sabes que yo tengo que ir a buscar más queso y el otro le dijo no porque batallamos mucho para llegar aquí a donde estamos y si te vas más delante te puedes perder puede ser que nunca encuentres el camino de vuelta y no sepas ni cómo volver a este queso tan sabroso que tenemos el día de hoy pero ya no lo tenía en el queso el amigo se sintió como que tiene razón tal vez no debería hacer nada y siguió pensando sobre que tal vez debería irse pero no se iba hasta que un día el hambre fue demasiado grande que tuvo que salir y le dijo a su amigo yo tengo que ir a buscar más queso a ver si hay no sé si lo encuentre pero tengo que intentarlo y se adentró en el laberinto mucho más profundo y buscó y buscó y buscó y muchas veces intentó regresar pero cada vez que intentaba regresar le ganaba el hambre y mejor escribía en las paredes palabras para poder reanimarse y un día llegó a un lugar y encontró queso y se puso muy contento porque por fin lo encontró y apenas se lo iba a comer y se dio cuenta que el queso que encontró estaba podrido las ratas ya se lo habían comido lo mejor y se habían ido y él se había quedado con lo podrido y dijo se me hubiera levantado antes tal vez este queso hubiera servido pero no lo hice y tuvo que seguir buscando y caminó y caminó adentro del laberinto hasta el día que pudo encontrar el queso fresco y dijo por fin encontré lo que estaba buscando y comió y comió y comió y estaba muy rico el queso hasta que se dio cuenta y dijo no está bien que yo esté aquí tengo que regresar a buscar a mi amigo y decirle que venga porque acá está el queso que he encontrado y entonces se regresó y como en las paredes había marcas por todo el camino de ida ya supo cómo volver con su amigo y cuando llega y le dice encontré queso su amigo le dijo no me importa no es el queso que yo quiero no es el que a mí me gusta no es el que me sació lo suficiente por lo tanto seguramente tu queso no está tan bueno y le dijo pero es que es queso bueno tal vez no es el mismo que tenías pero es algo que que puedes comer y te va a dar alimento pero nada más tienes que ir es más ya te allané el camino ya puedes caminar por donde yo voy ya sé cómo llegar a él y dijo no porque tiene que venir el que se llevó mi queso y le trató de insistir y no le hizo caso entonces le dejó queso del nuevo y le dijo aquí está mira yo traje esto para que lo pruebes y lo probó y dijo ese queso no sabe como el que yo quería rechazó el queso nuevo tratando de aferrarse al queso que ya no tenía y se quedó muriéndose de hambre su amigo tristemente se volvió a ir a donde estaba el queso que había encontrado esperando que un día tal vez su amigo mirando su situación empezara a caminar y llegara a través de las marcas que le había dejado al depósito de queso nuevo y entendió que si bien ya tenía queso para comer no podía quedarse nada más así sino tenía que ser inteligente y mientras comía no aferrarse al lugar donde estaba sino ir poco a poco adentrarse más adentro porque tal vez un día el queso que tenía ahí se le podía acabar muchos de nosotros teníamos tanta hambre hace cinco años atrás hambre por algo que no teníamos idea que era y el día que escuchamos la palabra Yeshua y el día que entendimos su Torah como la forma de vida para su pueblo el día que guardamos por primera vez el Shabbat el día que guardamos sus Moadim nuestra vida cambió sentimos ese alimento que nunca antes habíamos tenido sentimos que por fin nos habíamos metido en ese laberinto y habíamos llegado a ese lugar y comimos y comimos y comimos y comimos y comimos y nos hacíamos un año dos años tres años cuatro o cinco años en un ciclo interminable de la Torah termina y empieza otra vez y cada día aprendes más pero ¿sabe qué pasa? es hermoso comer de el pan que Adonai nos da en su palabra es precioso pero nunca pidió de nosotros que estuviéramos sentados estáticos jactándonos de nuestra situación y mirando al otro ¡ah! ese pobre cristiano ni se atreve a venir a donde estoy yo porque esto no es para todos sentados justamente comiendo queso viendo hacia afuera del laberinto criticando al que no es capaz de caminar hacia donde estás tú ¿y sabes qué pasa? el queso se te está acabando a muchos de ustedes ya se les terminó ¿significa que la Torah se acaba? no ¿significa que no debes guardar los Moadim? claro que no significa que la comodidad en la cual estás que te hace orar cosas como gracias padre porque yo no soy cristiano como antes fui está acabando contigo porque esa oración justamente esa jactancia que tienes y que tengo que tenemos esa jactancia es la misma que tenía el fariseo que oraba te doy gracias Adonai porque yo no soy como el publicano que está a un lado mientras el otro que era un hombre rechazado porque era un hombre pecador se humillaba y decía señor yo no tengo derecho que tú me hagas caso y dice Yeshua el otro salió más justificado que éste si bien éste guardaba todos los mandamientos si bien éste era una persona honrosa para todas las demás personas vivía de acuerdo a lo que la Torah expresa de nosotros que debemos hacer pero su corazón estaba lleno de mugrero era un sepulcro blanqueado y hoy en día muchos de nosotros hemos estado en esa condición nos llenamos de mucho entendimiento está bien padre pero un día ese entendimiento nos engorda y nos sentimos cómodos en ello hemos ganado hasta dinero por ello estamos felices de la condición que tenemos fuimos rechazados como cristianos hoy somos hasta famosos en las raíces hebreas felices contentos super que padre queso estamos teniendo pero un día y ya está llegando ese día el queso se está acabando podemos hacer todo lo que queramos circo maromi teatro para poder lograr tener muchas visualizaciones para tener muchos seguidores para tener muchas canciones que se estén escuchando para tener todas las cosas que podamos hacer pero de nada nos va a servir en lo absoluto porque el queso se está pudriendo el queso no es la Torah la Torah no se puede pudrir el queso no es la instrucción de nuestro padre celestial el queso no es seguir a Yeshua el queso es lo que tú y yo hemos hecho de esto que se suponía un mover del Ruach HaKodesh hace dos años atrás en el congreso Ejad en la Ciudad de México le invito a que vea el video que se llama el precio del Ejad su servidor fue allá y Adonai me había mostrado algo en mi corazón y decía a mí me parece que esto que estamos viviendo hoy que celebramos como raíces hebreas en realidad solamente es un paso a algo mucho más profundo que Adonai nos quiere mostrar yo no soy ningún profeta no le estoy diciendo que a mis palabras y yo tenía razón no porque yo he sido parte justamente de todo ese problema pero hoy veo que sin dudas Adonai nos está llevando más allá y muchos de nosotros no queremos porque estamos sentados aquí comiendo queso podrido la condición que el Eterno quiere de nosotros es que seamos humillados humildes que no nos aferremos dice Pablo sea pues el sentir de ustedes exactamente igual que el sentir de Yeshua que teniendo condición igual a Elohim no se aferró a tal condición y si nuestro sentir debiera ser igual si la condición que tú tienes como líder como pastor como predicador como padre de familia en tu casa no importa la condición que tienes si esa condición es algo a cual aferrarte y te aferras a ello es la que tienes que perder para poder verdaderamente ver el carácter de Yeshua en tu vida es solamente el carácter de Yeshua el único que hará la diferencia ante las demás personas Adonai nos está llamando a ir más profundo cuando al profeta Ezequiel lo llevó en esa visión al río lo metió a los tobillos y le dijo vete más adentro lo metió a los rodillos lo metió a los hombros se estaba ahogando hasta que dijo aquí es donde quiero que estés el Eterno quiere inundarnos con la gracia dice la palabra en los últimos tiempos el conocimiento de la gloria de Adonai será como las aguas que abundan en el mar y nosotros queremos quedarnos sentados comiendo queso podrido porque cuando alguien viene y nos enseña algo que no nos gusta simplemente lo rechazamos no le estoy diciendo que acepte todo lo nuevo ese es el problema aceptamos hay personas que aceptan cualquier cosa nada más porque se oye nuevo eso es comezón de oír la hemos hablado muchas veces pero hay otras personas que están tan cómodas en su posición que cuando les enseñas no necesariamente algo nuevo pero algo que la misma Biblia te dice lo rechazan porque no se parece a la concepción que tienen de su espiritualidad y amado hermano usted no tiene espiritualidad si su concepción es igual a la de un lado usted tiene religión y la religión se tiene que morir en ti para ver el carácter de Yeshua reflejado en tu vida Yeshua no vino a instaurar ninguna religión Yeshua vino a romper las ligaduras de toda la impiedad de la religión Yeshua vino a romper los yugos que traíamos encima si cada vez que alguien nos muestra con la escritura algo que es evidente y choca con lo que nosotros hemos definido como vida y hemos predicado y no queremos aceptarlo y tenemos esa disonancia cognitiva entonces nosotros tenemos una cadenota que nosotros mismos nos hemos puesto y Yeshua viene a tratar de romperla a podrir los yugos con su unción y no queremos porque decimos es que tal vez este queso se ve bien pero las implicaciones para llegar a él significan dejar este que tengo ahora su servidor desde hace unos meses atrás ha sido enfrentado a todo lo que el eterno me quiere mostrar en su palabra y he querido enseñárselos y no he podido y no he podido no porque usted no esté listo y yo sí sino porque yo tampoco lo estoy mi carácter tiene que cambiar por mucho tiempo su servidor siempre ha sido muy firme para predicar la palabra y eso es bueno pero una cosa el Señor me ha mostrado en estos últimos meses y es que tengo que callarme más y amar más actuar más en lugar de hablar más su servidor ha decidido dejar de predicar por un buen tiempo porque necesitaba meterme con Adonai y si usted se está sintiendo como yo creo que debiera hacer lo mismo le va a ayudar a un refresco espiritual a un entendimiento más profundo de su palabra y a buscarlo más profundamente y a un fuego en su corazón que es lo que siento el día de hoy en las últimas semanas cuando he estado compartiendo cosas en Facebook que en redes sociales tal vez me ha escuchado mucho más enfático y es necesario que importa si nosotros somos de una u otra ideología de pensar en la cristianismo raíces hebreas mesianismo catolicismo testigos de Jehová como sea que importa si ninguno de nosotros puede hacer lo que Yeshua hacía entonces no sirve de nada nuestra religión la fe sin obras está muerta si yo le digo a usted todo lo que yo sé y usted me dice a mí todo lo que usted sabe y simplemente terminamos aquí haciendo unos videos súper teológicos pero vemos la condición de alguien más y no lo ayudamos entonces de que nos sirve todo lo que sabemos Yeshua un día recibió a un doctor de la ley y le dijo ese hombre a Yeshua señor como heredo la vida eterna y le dijo que lees en la Torah como la lees como la interpretas y dijo ah pues dice que ame a Elohim con todo mi corazón alma mente y fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo y dijo bueno pues ahí está y entonces este hombre fue y le dijo tan cínicamente pero quien es mi prójimo amado hermano si Yeshua te dice ama y tú tienes que preguntar a quien tienes algo adentro lo tenemos Yeshua entonces toma esa oportunidad y dice no puedo creer yo creo que con con una sorpresa dijo wow ok había un hombre que venía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y fue tirado al piso y dejado medio muerto y entonces vino un sacerdote que para todos los efectos es un hombre santo de Adonai un hombre con vestiduras limpias un hombre con un corazón recto a los ojos de todo el pueblo y caminando a un lado del moribundo pasó de largo y luego vino un levita que es el mismo que el sacerdote un hombre creado para el servicio del templo y viendo al hombre moribundo pasó de largo si debe hablarle a usted no si nuestra condición como pastor roe predicador youtuber cantante adorador o lo que sea que te pongas encima nos hace que viendo la necesidad de alguien más prefiramos nosotros sacarle la vuelta porque si no no vamos a poder ministrar a gusto porque entonces dejaríamos de estar santos para poder estar listos para el servicio de Adonai entonces somos iguales a ese sacerdote y a ese levita vino entonces un hombre que para todos los efectos iba a ser un rechazado un enemigo del pueblo de los judíos y ese que estaba tirado en un judío también y lo vio y estoy seguro que los que estaban escuchando esa historia esperaban que el tercer hombre pudiera ser un judío laico que simplemente si tuviera compasión pero Yeshua les volteó la jugada y dijo un samaritano pasó y lo vio y fue movido a misericordia y bajándose de su cabalga dura le limpió sus heridas le puso vendajes lo subió a su animal de carga y lo llevó al mesón y estando allí con él toda la noche lo cuidó y lo protegió y en la mañana cuando tenía que irse le dijo al dueño del mesón te pago el dinero que necesites usar para poder cuidarlo y si te falta cuando yo regrese te voy a dar todo lo que hayas gastado y entonces Yeshua pregunta ¿cuál de esos tres hombres actuó correctamente como el prójimo? y el hombre no tuvo de otro más que decir y fíjese ni siquiera dice el samaritano dice el que le ayudó y Yeshua dice ve y haz lo mismo en otra ocasión el mesías está diciendo hipócritas le dice a los fariseos porque ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino pero se olvidan de lo más importante de la Torah que es la misericordia la justicia y la fidelidad dice no es malo hacer las otras cosas pero nunca debieras dejar del lado lo más importante y en otra ocasión Yeshua dice que el mandamiento más importante de todos es amar el hoyín con todo el corazón almamente y fuerzas pero también agrega y ama a tu prójimo como a ti mismo porque de todo ello depende la Torah los cristianos tristemente malinterpretan el mandamiento diciendo pues yo lo amo y se acabó y hacen algo muy almático y emocional los que ahora guardamos la Torah y la tratamos de poner por obra entendemos que claro se está hablando acerca de poner en práctica los mandamientos que honran al Eterno y los mandamientos que honran la vida del hermano por eso Pablo en Romanos 13 nos dice honrarás a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás ulterior no dirás falso testimonio no codiciarás se reúnen en una sola cosa en ama a tu prójimo como a ti mismo dice el que ama a su prójimo ha cumplido la Torah no significa que ah chalupa y buenas ya acabé ya la cumplí no sino que aquella persona que ama a su prójimo tiene que poner en práctica estas cosas porque es la forma de demostrar que realmente los ama si nosotros queremos ver en nuestra vida el reflejo de Yeshua necesitamos tener el mismo carácter que él tenía Yeshua siendo el teólogo más grande de todos Yeshua siendo el mejor adorador de todos Yeshua siendo el ejemplo para todo mundo el que más sabía de todo decidía ponerse al nivel de la gente y ayudar él dijo ustedes son unos criticones le dijo a la gente a los fariseos porque miraban a un hombre que venía del desierto vestido como un azeta vestido absolutamente como un hombre apartado ermitaño completamente en santidad con Adonai y decían ese viejo está loco hablando de Juan el Bautista y luego dice ¿qué dirán del hijo del hombre? con melón y bebedor que se junta con prostitutas que se junta con publicanos con pecadores Yeshua espera eso de nosotros y claro siempre hay quienes tiran el argumento y dicen bueno pues me voy a ir a meter a un burdel me voy a ir a meter a un tuburio voy a estar en un lugar donde hay puros pecadores que al cabo Yeshua lo hacía no cuando Yeshua dijo yo soy la luz del mundo es porque él estaba viniendo a iluminar al mundo y cuando dijo ustedes son la luz del mundo estaba diciendo hagan exactamente lo mismo que yo haría compórtense como una luz donde sea que estén el apóstol Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud yo te digo esto mismo a ti que nadie tenga en poco el poco tiempo que tienes guardando la Torah pero gánate el respeto dice Pablo a Timoteo gánatelo no nada más digo no no me nos presen por ser joven déjame hablar no estaba diciendo que nadie tenga en poco la juventud que tienes pero gánatelo siendo ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza no podemos exigir algo que no estamos dispuestos a dar nosotros exigimos de todo mundo que tenga santidad pero cuando nosotros vemos a las demás personas no los ayudamos no hacemos nada nos sentamos haciendo nada más todas nuestras reuniones bien felices y lo peor del caso es que sabemos que estamos mal y aún así seguimos igual y seguimos buscando personas para que nos escuchen y validar lo que nosotros hacemos Yeshua dice hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque buscan por mar y tierra a ver cuál encuentran para hacerlo un discípulo un prosélito y cuando lo encuentran lo convierten en dos veces más hijo del infierno que ustedes lo que Yeshua estaba diciendo era literalmente que nosotros somos capaces de aunque sabemos lo mal que está la condición donde estamos de todas maneras seguir predicando lo mismo porque eso hace que nosotros tengamos seguidores aunque los seguidores creen en nosotros y no saben lo que nosotros sí sabemos y el mugrero donde estamos parados y ellos terminan siendo peores porque están ciegos y van a enseñar con ceguera a otras personas tú al menos sabes que todo está mal y dices no no les cuento las cosas porque no están tan maduros amado hermano todo el mundo cree que es maduro hasta que le enseñan algo que le quiebra la cabeza y no lo acepta por mucho tiempo les hemos dicho que usted puede haber estado honestamente engañado pero cuando conoce la verdad solamente pasa en una de dos cosas o deja de estar engañado o deja de ser honesto el eterno ya está cansado de que nosotros sigamos sentados en nuestros laureles esperando con una mentalidad de desierto conquistar la tierra prometida fue la generación del desierto la que tuvo que morirse para que la otra generación que no era como ellos cruzara el Jordán el eterno nos está llevando a cruzar del otro lado del Jordán y nosotros estamos aquí bien cómodos hay generaciones después de nosotros que están buscando fervientemente el rostro de Adonai y nos van a decir quítate que yo soy el que va a conquistar la tierra los Josué los Caleb la generación de jóvenes que entraron a la tierra prometida son esos los que el eterno espera de nosotros y nosotros estamos cómodos bien a gusto enojados porque nos dicen cosas que no nos gustan o buscando cosas que nos apetecen al oído nada más que nos da comezón de oír y estamos ah esta es la esta es la revelación que yo buscaba que desgracia lo que a este le pasó que Dios lo bendiga no tienes dinero ni para comer voy a orar contigo niños en las calles sin tener hogar que padres tan malos el planeta está cada día peor así estaba escrito estamos llenos de razones y de buenas intenciones y cuando es que el mundo verá nuestra acción fe sin horas es fe muerta es decir te amo pero mi prioridad soy yo no es igual decir y hacerlo hay un precipicio entre desear y el actual no es solo llenar tu intelecto si tu fe no te cambia es un cuento y quien te va a creer pone en acción tu fe nos tocó vivir la peor generación todo es un caos líderes corruptos siempre quieren más faltan hombres justos otra religión traerá más confusión el mundo está ciego hay personas que ya no quieren vivir no tienen esperanza estamos llenos de palabras y de buenas enseñanzas y cuando es que el mundo verá nuestra acción fe sin obras es fe muerta es decir te amo pero mi prioridad soy yo no es igual decir y hacerlo hay un precipicio entre desear y el actual no es solo llenar tu intelecto si tu fe no te cambia es un cuento y quien te va a creer fe sin obras es fe muerta es decir te amo pero mi prioridad soy yo no es igual decir y hacerlo hay un precipicio entre el desear y el actuar no es solo llenar tu intelecto si tu fe no te cambia es un cuento y quien te va a creer pon en acción tu fe pon en acción tu fe pon en acción tu fe su servidor decidió dejar de pelear su servidor ha dejado las armas tiradas en el suelo y ahora solamente una cosa quiero predicar Yeshua cuando me pregunten porque has cambiado es porque entre más lo buscaba y más conocía y más quería yo llenarme de entendimiento para predicar y poder ayudar a muchas otras personas más me daba cuenta de que no sabía nada y que había una sola cosa importante y era Yeshua por sobre todas ellas hoy en día si una persona viene y me dice lo que tú estás aprendiendo es malo pues está bien tiene razón el lo que predicas no es correcto ok está bien hoy en día ya no les voy a responder nada a nadie y creo que deberíamos hacer lo mismo la mayoría pero no tiene que hacerme caso un día cuando Adonai lo permita y le pido por favor que tenga en cuenta lo que le voy a decir cuando el eterno me lo permita voy a hablarle algunas otras cosas en la palabra que son un poquito más profundas que es un queso distinto al que ha tenido pero no es un queso malo es un queso basado en la escritura y con la dirección de Adonai pero no es el momento el día de hoy pero quiero que entienda esto que en el día que llegue ese momento de hablar de algunas cosas de la palabra un poquito más difíciles de asimilar sepa cuando escuche y le duela su corazón y tenga disonancia cognitiva y diga Lutz se está volviendo loco o esto no es cierto o cosas así y le quiebre lo más profundo sepa una cosa que su servidor desde el día de hoy ya sabía todo lo que le está diciendo y lo sé desde mucho tiempo antes y desde este día de este video de Reset hasta el día que el Eterno me permita platicar con ustedes algunas cosas que quiero compartirles pero no es el tiempo yo voy a tratar de vivir con el mejor ejemplo posible honrando los mandamientos de Adonai honrando a Yeshua y viviendo con el amor que Él quiere que yo les muestre a ustedes para que aquel día donde ustedes sintieran que es muy complicado vivir la vida tras entender cosas que no sabías y decir ya creo que me voy a perder se acuerde que si pasaron dos, tres meses un año o cuando Adonai lo determine diga todo este tiempo el Elud ha vivido entendiendo todo esto y lo hizo aferrarse más a Adonai y ser mejor y honrarlo mejor y amar más y entonces sepa que si el Eterno permitió que yo pudiera vivirlo así y mi esposo también usted también puede lo que quiero hacer es ser un ejemplo para usted un ejemplo en palabra conducta amor espíritu fe y pureza no nada más con mis palabras no nada más con lo que puedo decirle en un video o en una canción pero con mi ejemplo con cada día ser la persona que el Eterno espera que yo sea para honrarlo a Él a través de honrarlo a usted Yeshua no vino a poner nuestros ojos en el cielo Yeshua vino a traernos del cielo a la tierra dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca nosotros somos los que hemos cambiado su tema de predicación de la tierra al cielo y decir no Él nos salva para llevarnos al cielo Yeshua quería que pusieras en práctica la instrucción del Padre en tu vida para que entonces pudieras tener una vida en abundancia pensamos la vida en abundancia es cuando vaya al cielo no la vida en abundancia es aquí el Eterno quiere que tú aquí vivas en abundancia y no significa prosperidad financiera quiere que vivas abundantemente en las bendiciones de Él en toda bendición espiritual que aprendas a tener amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza porque nada en la Torá se opone a ello Él quiere que nosotros manifestemos su carácter en nosotros la palabra dice que aquel hombre que medita en la Torá es bienaventurado y es como un árbol que está junto a las aguas que tarde o temprano dará su fruto y su hoja no se va a secar ni se caerá todo lo que haga prospera tu teología y la mía no sirven de nada si las acciones que nosotros tenemos no exaltan a ese al que tanto estamos predicando tú puedes tener la revelación más profunda de la palabra muchísimo más tremenda de la que puedo tener yo o cualquier predicador muchísimo más ungido que su servidor pero no te sirve de nada si no eres capaz de poder entender que todo eso es basura en comparación con Yeshua predícale a todo mundo amado hermano y si es posible usa tus palabras es decir predica con tu ejemplo deja que tus palabras sean pocas pero tus acciones sean muchas y cuando alguien basado en las acciones que les has mostrado diga yo quiero hablar contigo por lo que tú crees porque lo que tú crees seguramente te ha hecho actuar así entonces predícales todo lo que es tu doctrina pero no vayas con megáfono en mano a gritarles a todo mundo tú eres un pecador y te lo digo de corazón porque yo lo hice y porque por mucho tiempo te dije no conviene no es la mejor opción y creo que lo has visto porque muchos de ustedes cuando me escucharon la primera la segunda o la décima vez tuvieron ese rechazo por lo que tenía que decir tal vez muchos de ustedes lo tienen el día de hoy nada más con verme y lo entiendo pero justamente eso es cosecha de la siembra que tuve te estoy dando un consejo basado en mi experiencia cayémonos más hablemos con las acciones dejemos que el carácter de Adonai se refleje en nuestra vida y cuando la gente nos diga tú has cambiado entonces diles por qué espero que un día usted pueda decir Eliud se oye distinto no para que yo me glorie en ellos sino para decir wow por lo menos el eterno es misericordioso y en buscar y buscar más su rostro me ha llevado a la conclusión correcta es hermoso amado hermano predicar la palabra con el ejemplo es lo que tenemos que hacer pero el día que te toque hablar la palabra con las palabras sé firme sé cortante con la espada de doble filo pero con la otra siempre ten en mano la otra para restaurar no nada más le des de espadazo a las personas lo que haces es pecado la Torah dice esto y esto otro y los dejas bien tristes porque no saben qué hacer enseñarles que ese que les corta con la espada de la Torah también está para restaurar sus corazones y se humillan y buscan su rostro el eterno es fiel y verdadero es bueno es misericordioso es grande en misericordia y justicia nosotros debemos actuar igual como le menciono su servidor ha decidido dejar de predicar de la forma como lo hacía anteriormente para dejar mis acciones hablar más que mis palabras pero como siempre se lo he dicho si un día yo hablo la palabra y usted no está de acuerdo yo no me voy a molestar porque a fin de cuentas pues mi trabajo es simplemente hablar la palabra y si un día le hablo la palabra de algo que a usted no le gusta y se enoja y yo estoy equivocado pues tampoco me voy a enojar si usted me dice Liud estás mal lo que dijiste no es correcto y me lo refuta y me lo muestra y yo me doy cuenta yo públicamente he podido decir muchas veces que estoy equivocado y sabe algo una de las razones por las cuales estoy hablando todo esto con usted es porque en estas últimas semanas mientras platicaba con los hermanos a los cuales confío y les amo y les he compartido esto como retroalimentación para poder luego predicarlo públicamente me he dado cuenta de que muchas de las cosas que yo creía no estaban necesariamente bien otras están correctas y en esas que están correctas hay necesidad de poder explicarlas todavía mejor pero otras estaban mal y eso fue por causa de hermanos preciosos que tuvieron el amor suficiente para decírmelo yo los amo y nunca me voy a molestar porque alguien me diga está mal lo que dices claro que no otras personas lo hagan tal vez otros ministerios no acepten que nadie les diga nada pero su servidor no a mí no me molesta que usted me diga lo que tiene que decirme si estoy mal me molesta si su proceder es en contra de la escritura en eso si me voy a molestar y si tendré que decirle algo pero mientras usted me diga algo que es correcto aunque a mí no me guste yo lo reconozco y creo que los hermanos que me conocen personalmente con quienes hemos hablado y con quienes no coincidimos podrán dar fe de que nosotros no nos oponemos a que usted se exprese claro cuando ya se mete con cosas que no le corresponden pues entonces sí claro me voy a molestar y claro que voy a decirle algo no tienen que estar de acuerdo conmigo un día cuando el eterno lo permita y platiquemos de cosas que hoy no sabemos porque no entendemos porque no es el tiempo para ninguno de nosotros sino es el tiempo de afirmarnos nuestro corazón tiene que estar firme un día cuando llegue ese tiempo estaremos listos para lo que el eterno tiene para nosotros pero hoy no estamos listos ni usted ni yo ni nadie más yo me comprometo a ser ejemplo del creyente no del labio solamente yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí yo sé que todos miran lo que tú estás haciendo aquí pusiste la semilla de un avivamiento en mí yo me comprometo a ser ejemplo del creyente y no del labio solamente yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí mi deuda está pendiente pues tengo que hablar de ti a toda esa gente que siempre pones frente a mí no tengo plata no tengo oro pero te tengo a ti y te adoro si estás conmigo que más puedo pedir y seré un testigo en Jerusalén seré un testigo en toda Judea también hasta Samaria si me mandas a mí la tierra llenaré de ti yo me comprometo a ser ejemplo del creyente y no del labio solamente yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí cantalo conmigo dile yo me comprometo a ser ejemplo del creyente y no del labio solamente yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí estamos listos para una sola cosa y es para dejar tiradas en el suelo las cosas que traíamos en este desierto no estamos para entrar en la tierra prometida con las ropas del desierto estamos para entrar a tierra prometida renovados lavados por las aguas por eso el eterno quiso que su pueblo volvieran a hacerse hebreos cruzando ahora el río Jordán necesitamos entrar en esta tierra prometida pero esa tierra prometida no es para sentarse y no hacer nada la tierra prometida es para que usted viva de acuerdo a la instrucción de Adonai y se gane al de enfrente el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 2 que nosotros somos linaje escogido en nación santa pueblo adquirido peroleín para que anunciemos las virtudes de aquel que nos vituperen a ustedes tarde o temprano por su constante testimonio ellos tengan que reconocer que la obra de Adonai está en sus vidas y ellos se humillen y es lo mismo que dijo Yeshua ustedes son una ciudad sobre un monte por lo tanto al ser la luz del mundo una ciudad en un monte que no se puede esconder así hagan alumbrar la luz que tienen adentro para que todo mundo lo vea y exalte al padre que vive en ustedes porque nadie ninguna persona que tiene una luz la pone debajo de la mesa sino arriba de la mesa para que ilumine toda la casa pero si nosotros estamos opacos o si nosotros estamos solamente todas las lucecitas juntas y que bonito nos vemos juntos hay momento y lugar es precioso estar junto con los hermanos es es deleitable es el como los fariseos que no aceptaban a nadie en su círculo estamos para ir a ser la luz del mundo y serás la luz del mundo no diciéndole a todo el mundo que está mal diciéndole que siempre son pecadores serás la luz del mundo cuando con tu ejemplo vayas y le prediques a esa persona a la cual no quisieras acercarte cuando te metas entre los hermanos cristianos a los cuales ahora les haces el feo el eterno nos está llamando fuertemente a conquistar la tierra prometida pero no cualquiera puede entrar en ella el eterno nos está llamando a entrar en una tierra que tiene gigantes que se comen a sus habitantes solo aquel que viene como Josué o como Caleb podrá conquistar tal tierra para muchos de nosotros el desierto ya se terminó y es tiempo de conquistar la tierra pero esto que voy a decir no es para todos amados hermanos entienda esto que todos vivimos el mismo proceso pero todos estamos en diferentes puntos del proceso el proceso es este usted es un israelita en Egipto naciendo como esclavo pensando que es lo único a lo cual puede aspirar no ha conocido una vida antes solamente ha escuchado de los patriarcas de Abraham de Isaac de Jacob es lo único que oyó pero nunca en su vida ha podido ver lo que supuestamente ellos vivieron solamente sabe que hay arena que hay una herramienta que tiene que agarrar y hay un látigo que lo golpea pero un día vino el enviado de Adonai a decirle tú eres parte del pueblo y el creador el dios de tu padre Abraham de Isaac y de Jacob me ha hablado y me ha dicho que venga y que te saque de Egipto y con brazo fuerte y mano poderosa el eterno te sacó de la condenación donde viviste todos esos años donde no guardabas la Torah y gozoso seguiste a ese hombre enfrente de ti llamado Moisés y el Moisés más grande de todos que es Yeshua y nos hizo cruzar de la muerte a la vida por lo tanto nosotros somos hebreos el día de hoy y fuimos entonces sacados de la condenación hacia pensábamos la tierra prometida pero no el eterno quería pulir nuestro corazón dice la escritura nos metió en desierto para ver que había en nuestro corazón y en su desierto todo ese tiempo nos llevó al lugar donde nosotros tuvimos que decidir tras haber visto sus maravillas que nosotros queríamos ser su pueblo y el dijo si ustedes deciden ser mi pueblo entonces serán un pueblo santo un pueblo apartado no como los demás y dijimos acepto y entonces nos trajo su instrucción sus mandamientos y decidimos vivir por ellos y esa segunda parte del proceso tal vez tú estás en esta tal vez tú apenas estás en Egipto tal vez tú ni te das idea de que estás esclavizado pero los que ya lo hemos vivido tal vez podemos entender lo que les estoy pero también la vida donde vivimos son procesos pequeños mire el vídeo de reset capítulo 3 donde hablamos sobre toda la cuestión cíclica de la biblia y como la vida tiene procesos que siempre se repiten hay procesos grandes y procesos pequeños pero en este sentido el proceso de la vida de un hebreo que sale desde Egipto hasta la tierra prometida es un proceso de toda la vida pero hay procesos pequeños en este sentido también similares pero en pedacitos pequeños y es del que estoy hablando el día de hoy y el eterno nos ha estado llamando y en el desierto amado hermano estás llamado a dejar Egipto por eso se te ha predicado tienes que alejarte de la vida que tenías al principio hay un momento donde tienes que alejarte no puedes jalar con todo el mundo si aún Abraham a su familia dejó cada vez que su servidor canta una alabanza o hace un álbum lo hace con un propósito nosotros hemos estado tratando de hacer a los últimos tres años el álbum de yo soy Efraín que habla de tu identidad y entender que tú no eres para vivir en Egipto sino que cruces hacia donde el eterno te quiera llevar y terminamos la última canción de ese álbum se llama mi familia y eso el segundo álbum se llamó en el desierto y lo primero que dice es lo que acabo de recitar si nadie camina contigo camina tú porque ellos van a venir detrás de ti tarde o temprano si te ven ser firme tú puedes ser la diferencia camina en ese desierto no estamos diciendo que es fácil el desierto el desierto es difícil pero Adonai nos dijo y es uno de los cantos yo no te dije que sería fácil andar aquí o que nunca pasarías el fuego te dije que estaría contigo en todo momento y cuando entiendes eso entonces empiezas a decir tienes razón yo lo deciré en todo momento que dichoso sube confiar en él yo no temeré lo que vendrá y pasas este desierto y lo entiendes y sabes que en desierto el eterno quiere llevarnos a una emuná para apartarnos del mundo y vivir nada más para él amado hermano pero el problema es que muchos de nosotros pensamos que el desierto es lo último y ya odiamos a todos alrededor no amado hermano el desierto no es para que odies al mundo el desierto es para que ames a donay para que te entregues a él te 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 desierto para meterte a una tierra prometida y a buscar a todos esos que en algún momento se habían perdido Moisés muchas veces en de de morir les insistió a los israelitas diciéndoles necesitan aprender a no tomar en vano todo lo que vivieron porque cuando llegan a la tierra prometida y se sienten y estén felices en las casas que hayan construido y coman de viñas que no sembraron y sus hijos digan papá porque nos va tan bien ustedes no vayan a decir no pues quién sabe sino digan en realidad el eterno nos trajo y nos pulió por años y años y años y hoy esperaba de nosotros que lo honremos hoy en día muchos de nosotros en este desierto que llamamos vida hemos hecho mansiones cuando estamos llamados a vivir en tiendas si hasta el eterno se humilló a sí mismo para hacer una tienda y vivir entre nosotros y nosotros queremos estar sentados en este desierto bien padre porque aquí me gusta aquí es donde estoy aquí aquí es donde la gente me oye esto es la parte buena no 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 ya esos cristianos paganos se quedaron en Egipto yo estoy aquí yo soy parte del pueblo de Adonai pero todos aquellos que quisieron quedarse en el desierto se murieron en el desierto muchos de nosotros nos estamos muriendo en el desierto estamos muertos en delitos y pecados y creemos que guardamos la Torah no la Torah es mucho más allá de lo que está escrito allí la Torah es lo que vemos que Yeshua predicaba es la vida que nos reflejó la Torah es todo lo que sale de la boca de Adonai y Adonai todos los días te habla a tu corazón tú sabes que lo que vives es la dirección de él si tan solo te apegas a lo que él quiere que hagas y sabes cuando no estás bien hoy en día se nos está llamando a salir del desierto porque ya es tiempo de no seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas al desierto sino caminar hacia enfrente porque ya sabemos que tenemos que hacer y muchos de ustedes y muchos de nosotros nos vamos a morir en el desierto porque preferimos esto a lo que viene hoy cruzamos esta frontera el desierto se murió con Moisés todo miedo déjenlo afuera esta es la hora y no después Adonai nos ha demostrado que su ángel siempre nos guiará y si Egipto fue derrotado sé que Canaan conquistará como eres tú con Moisés yo sé que ahora también estará conmigo no hay gigante que me amedrente oigan oigan un pueblo de Israel y crean en él que si se rompe el cielo es porque el sol va a detener el jordán veremos abrirse jérico será polvo nuestros pies los los gigantes van a rendirse así que grita en donde estés como estuvo con Moisés yo sé que ahora también estará conmigo no hay gigante que me amedrente oigan bien un pueblo de Israel y crean en él que si se rompe el cielo es porque el sol va a detener que si se rompe el cielo es porque el sol va a detener que si se rompe el cielo es porque el sol va a detener porque para entrar a la tierra prometida tenemos que nacer de nuevo tenemos que volver a empezar tenemos que retirar todas nuestras preconcepciones de lo que creemos que es la biblia la torah yeshua adonai y todo lo que hemos predicado y empezar a entender que ahora las cosas son nuevas de modo que si alguno está en el mesías una nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron todas son hechas nuevas le pedimos que nos renueve y no estamos dispuestos a ser renovados dice la escritura que el vino nuevo no se echa en odres viejos porque los rompe por eso cada vez que te enseñan algo que simplemente no te cuadra pero es porque estás aferrado a lo que quieres se te rompe el odre se te pudre necesitamos romper nuestros odres perdón necesitamos que él lo rompa tenemos que venir a él tenemos que clamarle a él que sea él quien haga una diferencia en nuestras vidas si queremos entrar a esta tierra prometida tenemos entonces que dejarnos romper yeshua nos dijo claramente juzgar por qué bonito guardábamos el shabbat y qué bonito guardábamos los mohadín él dijo en aquel día el rey se sentará en su trono y pondrá a su lado derecho a las ovejas y a su lado izquierdo a las cabras y le dirá a las ovejas entren bienaventurados benditos de Adonai porque cuando yo estuve hambriento me dieron de comer cuando estuve sediento me dieron de beber cuando estuve enfermo me visitaron cuando estuve en la cárcel estuvieron conmigo y ellos dirán señor a qué horas hicimos eso y va a decir porque se lo hicieron a los pequeñitos me lo hicieron a mí y a los otros de los cabritos les va a decir ustedes no pueden entrar y va a decir señor nosotros ni nos enteramos que estabas enfermo y en la cárcel y todas esas cosas y va a decir exactamente porque nunca tuvieron el dedo en el pulso nunca se dieron cuenta de la condición de las personas estaban solamente ensimismados creyendo que era bonito vivir como estaban largo de aquí no los juzgó basado en que bien guardamos el Shabbat y no tergiverse mis palabras no les estoy diciendo que no guarde el Shabbat porque yo lo guardo estoy diciendo que ante él hay muchísimo más allá de cualquiera de todas esas cosas solamente hay una cosa que espera de nosotros misericordia justicia fidelidad y lo que dice Yeshua es totalmente congruente con lo que el Eterno nos menciona en Miqueas capítulo 6 y vaya conmigo a la Biblia Miqueas 6 6 ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Elohim altísimo? ¿me presentaré ante él con holocaustos? ¿con becerros de un año? ¿se agradará a Yahweh de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡oh hombre! él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti solamente hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Elohim él no pide más cosas él no pide tu dinero él no pide tus canciones él no pide tu Shabbat él no pide tus Moadim él pide que ames la justicia que cuando veas que se están cometiendo esas injusticias que sabes que son claras y evidentes digas algo que ames la misericordia que en lugar de estar peleándote porque alguien dice Yahshua o alguien dice Yeshua o alguien cree que la tierra es plana o alguien cree que la tierra es redonda o alguien guarda el Shabbat el miércoles o alguien lo hace el sábado y le puedes decir que en lugar de hacer eso tires tus armas al suelo y corras y abraces al hermano y le des gloria a Donai porque él está haciendo que esta persona enfrente de ti tenga un corazón de querer agradar mejor al eterno pero el eterno es bien práctico y dice entiendan esto todo lo otro que pueden hacer está bien no me molesta es bonito que lo quieran hacer pero una sola cosa necesito que entiendan necesitan amar la justicia amar la misericordia y tienen que humillarse a mí es tiempo de humillarnos a Donai no podemos entrar a la tierra prometida con una mentalidad de desierto todos los que tenían la mentalidad del desierto que pasó se murieron en el desierto necesitamos cambiar que pide a Donai de nosotros no pide nada no lo impresionamos con nada lo impresionamos solamente humillándonos a él dice su palabra que un corazón humillado él no lo desprecia humillémonos ante él si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro entonces yo lo escucharé desde los cielos dice perdonare su pecado y voy a sanar su tierra pero todo empieza con la humillación pero no podemos nada más ah si te pido perdón y luego sigo con todas las cosas que hacía si no lo vas a hacer bien no lo hagas sigue como estás de hecho la misma Biblia dice así el que está pecando pues sigue pecando si así va a vivir pero el que se quiera humillar venga bien el eterno ha hablado fuertemente de mi corazón en estos últimos meses amado hermano me encantaría poder tener para usted una revelación profunda de cosas del séptimo sello del apocalipsis y de todo lo que es la revelación de Daniel todas esas cosas pero para qué para que terminemos peor de lo que ya estamos y para que yo siga contribuyendo a que usted se muera en el desierto no ya no fui los sueños que tuviste para mí la vida que de niño comprendí era para ti y hoy aquí estoy dudando de cada paso que doy de donde vengo y hacia donde voy ya no sé quién soy porque cuando fui niño creí como niño y de hombre me cuesta creer pero más que nostalgia por tiempos mejores yo quiero volver a nacer rompe este odre quiebralo ya tanto se ha usado y muy desgastado está rompe a este hombre hasta llorar todo me falta si tú eres quien falta no tiene sentido hacer lo que sé hacer si solamente es para responder al que es mi deber prefiero estar perdiendo el tiempo para los demás pero buscando lo que me darás si te busco más solo tú sabes cuánto extrañaba cantarte y sentir que hablas dentro de mí es inútil que intente poder explicarte las fuerzas que tomo de ti rompe este odre quiebralo ya tanto se ha usado y muy desgastado está rompe a este hombre hasta llorar todo me falta si tú eres quien falta soy los sueños que tienes para mí hoy mis planes y esperanzas yo te doy detrás de ti hoy durante estos últimos meses el eterno ha gestado en nuestros corazones la necesidad de ir personalmente a donde usted vive no hemos podido salir porque obviamente pues está lo de la pandemia de todas formas el eterno ha sido firme en que tenemos que hacerlo si el eterno lo permite de abril en adelante vamos a estar visitando varias ciudades de nuestro país aquí en México pero también a donde el eterno nos quiera llevar aún en las naciones él es milagroso él es poderoso aún si nosotros no nos alineamos a los preceptos del mundo usted sabe que digo de todas formas puede llevarnos a donde sea no tenemos que hacer lo que el mundo hace y aún así podemos nosotros tener en una que él puede con sus ángeles llevarnos a donde él quiera que vayamos si él quiere que vayamos nosotros predicaremos su palabra con el ejemplo primero y ya si se nos abren las puertas con nuestro ejemplo entonces tendremos la oportunidad de hablar y predicar en tiempo y en fuera de tiempo no cansándonos de hacerlo porque es bueno que en todo momento la gente escuche el mensaje y lo que me escucho hablar el día de hoy es literalmente lo que me va a escuchar hablar si voy personalmente donde usted está las alabanzas que hemos cantado el día de hoy son para mostrarle a usted que el eterno está transformando el corazón de todos aquellos que queremos ser capacitados y adiestrados para entrar a la tierra prometida estaremos presentando un nuevo álbum que concluye la trilogía que empezó con yo soy Efraín y luego en el desierto el álbum se llama esta es la hora porque sin dudas creemos que esta es la hora de que hagamos la diferencia en el mundo ya no vivamos en nuestra burbuja hebrea volvamos a ese lugar donde sabemos que están todos ellos a los cuales hemos dejado porque sentíamos que era necesario en su momento y fue necesario y si usted todavía no está en esta condición no se sienta obligado a hacer lo que digo pero si usted ya se siente así ya es tiempo de volver no a hacer las cosas como ellos sino ahora ya no ser un turista en el mundo pero un embajador del reino de los cielos en la tierra vamos a estar cantando alabanzas vamos a ir a donde el eterno nos abra las puertas y queremos ministrar de esta forma no queremos ministrar nada más con pura enseñanza porque contribuiríamos al mismo problema que estoy diciendo queremos que donar rompa los corazones y la unción de la adoración pudre los yugos así es que lo que ha oído en el video del día de hoy es lo que está en el corazón de mi esposa lo que está en mi corazón lo que está en el corazón de mi hija y de los hermanos que queremos participar en todo esto si usted quisiera que nosotros fuéramos a su ciudad a predicar esta palabra de exhortación a través de la administración de la alabanza entonces por favor escríbanos al correo que le dejo aquí en pantalla el yud emanueldiaz arroba gmail.com hemos estado recibiendo Gloria Donay bastantes mensajes pero sabemos que hay muchas otras personas que por medio de este video pudieran ser alcanzadas así es que no importa si usted dice yo soy uno o somos dos o somos una familia escríbanos el eterno pone todos los medios tal vez se encuentra a otros hermanos y podemos hacer algo pero no dejemos pasar esta oportunidad esta es la hora de hacer el cambio en el mundo pero el cambio empieza con la persona que decide hacer el ejemplo así que hermano ya sea que usted tiene poco tiempo conociendo de la Torah o tiene 20 años viviendo esto en la medida de sus posibilidades ponga en práctica las palabras de Yeshua Martin Luther King decía que tenemos algo que hacer que si tú puedes correr corras si tú puedes caminar camina si tú no puedes más que arrastrarte arrastrate pero lleva el mensaje en la medida de como tú estés en el lugar del proceso que te encuentres refleja el carácter de Yeshua déjalo que él entre en tu vida y que te quite los prejuicios de lo que tú esperas que los demás hagan ya basta de estar tratando que los demás piensen como yo mejor pensemos como Yeshua y consideremos al de enfrente como superior a nosotros como dice el apóstol Pablo eso va a ser muchísimo más diferencia en el mundo el día en el cual nosotros el pueblo de Elohim sin importar si eres hebreo israelita judío mesiánico católico cristiano testigo de Jehová lo que sea que seas el día que nosotros entendamos que debemos morirnos de verdad morir a nuestra teología morir a nuestro deseo de que todo el mundo conozca la forma en la cual yo entiendo la Biblia y dejemos que Adonai haga una obra en la gente con nuestro ejemplo ese día el mundo cambiará y yo ya no estoy dispuesto a esperar a que ese día llegue porque otra persona empieza voy a empezar yo y no sé si usted quiere empezar conmigo permíteme orar por usted muchas gracias Adonai por la oportunidad que una vez más me has dado de presentar lo que has puesto en mi corazón lo que ha transformado el corazón de mi esposa mi corazón en estos últimos meses te pido Señor que aunque mis palabras a veces son torpes tú de todas formas con tu rueda hagas una obra que haga comprender el sentido de lo que queremos decir a las personas mucho más allá de cualquier intelecto que yo pudiera llegar a tener o buscar del cual me arrepiento si eso me ha desviado de ti en algún momento o ayudado a que otras personas se sientan mal mucho más importante que todo esto yo te pido que tú Señor seas quien nos haga comprender tu escritura que nos haga entender lo que dice allí no para llenarnos de cómo se puede interpretar una u otra cosa sino simplemente para que viendo lo que dice el mandamiento lo pusiéramos por obra y así te honremos a ti y bendigamos al hermano de enfrente esperas de nosotros justicia e integridad en todo momento y esa no se refleja cuando estamos sentados atrás esperas de una vitrina no haciendo nada como si fuéramos juguetes empacados pero esperas de nosotros que tengamos una vida que nos ensuciemos las manos cuidando a los demás protegiéndolos de las injusticias que los mismos pastores estamos cometiendo con ellos nos llamas a hacer atalayas a levantarnos en contra de la injusticia no a servirnos de la gente perdóname aduna porque en mi ignorancia en mi anhelo de hacer tu voluntad pero mi inmadurez y mi ignorancia tal vez se ha hablado muchas veces palabras imprudentes que lastiman y que no unifican sino que a punta de golpes hacen que una persona se humille pero no sirve de nada porque su intención entonces está sesgada ayúdame por favor a mí a dar un ejemplo de palabra conducta amor espíritu fe y pureza para que tal vez un día tú en ellos hagas lo mismo que estás haciendo en mi vida y que así como me estás quebrando a mí todos los días los quiebres a ellos también por favor te pido que seas tú y nada más tú el único glorificado sobre todo tu pueblo que el día que tú permitas que nosotros abramos nuestros ojos al entendimiento claro de quién eres tú en lugar de sentirnos como en una nube de espiritualidad entendamos que realmente lo que esperas de nosotros es estar aquí en la tierra mostrando tu amor tu bondad y tu reino en nuestros corazones para poder atraer a todos a ti no puedo pedirte otra cosa más que hagas tu soberana voluntad sobre mi vida sobre mi esposa mi hija y sobre mis hermanos que me escuchan y que me has dado la responsabilidad de hablar honestamente con ellos por favor señor si tú estás haciendo una obra en el corazón de ellos a través de lo que he dicho llévala al término que las alabanzas que hayamos cantado en este periodo que estuvimos aquí ellos no las dejen ah ok esa parte no me interesa me voy directo a lo que dice el mensaje y entiendan que tú quieres hablarnos no nada más en la parte que nos gusta escuchar pero en lo que tú quieres decir sé exaltado sé glorificado sé tú sobre nuestras vidas el honor te pertenece la gloria te pertenece no hay nada ni nadie que se opone ante ti que puede estar de pie porque tú eres soberano y poderoso y majestuoso te doy gracias por el privilegio que me das una vez más por todo este tiempo que me has permitido meterme contigo y conocerte un poco más y darme cuenta de que no soy nadie pero me has permitido volver a hablar con mis hermanos te doy gracias por el privilegio hablar con ellos y compartirles lo que pones en mi corazón lo que tu palabra dice y te pido que si tú quieres hacer algo en ellos ya lo estés haciendo desde el día de hoy seguramente los que ya te buscaban cuando llegaron a este lugar a este momento tal vez las palabras que digo son confirmación para ellos si no lo son que sea el inicio de un cambio y a mí que públicamente he dicho que este es el inicio oficial de un cambio en mi vida para que todo mundo lo pueda ver y me tomen como referencia porque yo te voy a seguir a ti y entiendo ahora que sus ojos estarán puestos en mí y yo no puedo soltarme de tu mano te pido que me me ayudes a caminar firmemente sin voltear ni a izquierda ni a derecha sino solamente viéndote hacia ti hacia donde tú estás para que si una persona decide seguir el camino que yo estoy caminando para donde vamos hacia ti ellos sepan que no los estoy guiando yo porque yo no soy nadie pero eres tú ayúdame a ser un ejemplo pero yo me pongo en sacrificio para ti sacrificio vivo santo y agradable porque eso va a ser realmente la adoración inteligente de la cual tanto tiempo he dicho que debemos hacer la fe inteligente que se supone que estás esperando de nosotros te doy gracias por este privilegio una vez más en el nombre de nuestro Salvador Yeshua Hamashiach amados hermanos muchas gracias por haber aguantado todo este video y le pido que lo comparta déjenos un comentario por favor si lo que hemos hablado es algo que el Eterno había hablado a usted también coméntenoslo si el Eterno lo ha llevado por un camino similar al que me lleva a mí entonces bienvenido porque el Eterno nos está llamando a un camino todavía más angosto de lo angosto que creíamos que era tenemos que dejar este desierto tenemos que dejar nuestra mentalidad desértica nuestra mentalidad que teníamos antes y entrar a la tierra prometida para conquistarla pensando en lo que Él espera de nosotros y lo que espera es justicia misericordia humillación santidad y fidelidad a Él por ahora me retiro le digo si usted quiere que nosotros podamos estar con usted en algún momento escríbanos al correo que dejamos aquí en pantalla y seguramente el Eterno nos dará el privilegio de poder juntos adorar su nombre y ser transformados por lo que Él está haciendo estamos en muchas redes sociales ahora estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en no sé dónde más en Twitter estamos en Spotify las alabanzas todas las alabanzas que ya tenemos las alabanzas que vamos a hacer del próximo álbum todas van a estar en Spotify oígalas compártalas agrégalas a sus playlists y todo esto para que más personas puedan escucharlas y como le digo el último álbum que está por salir el más reciente se llama Esta es la hora concluye la trilogía de Yo soy Efraín en el desierto que es el punto en medio y viene Cómo conquistamos la tierra oígalas juntas lo que cantamos en el remanente son canciones basadas en los mensajes que damos es una administración todo lo que cantamos entonces cuando salga el álbum que va a salir posiblemente a finales de febrero búsquelo oígalo compártalo y háganos saber lo que piensa me despido por ahora porque ya tuve un buen rato con usted bastante tiempo y espero me aguante pero si llegó hasta aquí gracias hermano sobre todo más importante que todo dele gloria a Donay sobre su vida si usted cree que lo que yo digo no le gusta pero entiende que es correcto póngalo en práctica deje que el ruach acabó de echarle a su corazón pero si usted dice lo que dijo el líder está mal y no lo acepto etcétera 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 y quiere refutárnoslo tiene todo su derecho de hacerlo pero sepa que más allá de tener la razón su servidor no intenta tener la razón sino más bien que a Donay sea exaltado sobre nuestras vidas más bien entre menos sepa yo y más sepa él eso es mejor le amamos bastante reciba un saludo de parte de mi esposa Euritze y de nuestra hija celeste somos el remanente de una fe inteligente y de todo corazón le amamos Shalom a todos